En enero de 1963 se fundó en Cienfuegos esta agrupación teatral que hasta la fecha se mantiene en la preferencia del público. Vamos a estar teniendo una especie de conversatorio igual de lo que es la experiencia de estar en el Centro Dramático de Cienfuegos, que es el Centro Dramático de Cienfuegos y que ha sido, que será, las perspectivas que puede tener el grupo. Con una velada cultural íntima para los amigos, celebró el conjunto dramático su aniversario 56, mientras preparan una importante temporada teatral para el 2019. Ya estamos trabajando en un montaje de la obra de Abelardo Estonino, Yo Fumo Malboro, que la está dirigiendo Raúl Durán, que es hijo de uno de nuestros fundadores, Alberto Durán, y entonces ya estamos trabajando ya en ese montaje. El 2019 viene muy cargado porque está el Festival del Monólogo, está el Festival para Niños y Jóvenes, está el Aniversario 200 de la Ciudad, que además tradicionalmente el Centro Dramático es el que hace el espectáculo de la fundación de la ciudad, entonces este año hacer el 200 es pues mucho más grande. No se puede escribir la historia del Teatro Cienfuegueros sin hablar de los actores, escenógrafos y técnicos que durante cinco décadas han pasado por el conjunto dramático, una agrupación que se consolida como exponente del arte de las tablas en esta provincia. Anael González Figueredo, Notisur.